Sí, mira, el día de hoy fuimos a confirmar lo que ya veníamos haciendo de actividades a la escuela 25 de abril. Con esta escuela estamos concluyendo la meta que nos propusimos para el ciclo escolar de las escuelas a certificar. ¿Qué es esto de la certificación de escuelas? Bueno, es un proceso por el cual nosotros en la Oficina de Promoción de la Salud se llama Comunidades Saludables, Escuela y Salud para Certificación. Tenemos que tener una serie de requisitos en los cuales involucra la Secretaría de Salud y la SEP o SEP y Secretaría de Salud en un convenio en el cual estamos capacitando a los maestros, capacitando a los jóvenes, dándoles herramientas para que la escuela se vuelva segura y que además los jóvenes tengan acceso a los servicios de salud. Muchas veces el joven tiene miedo de venir a las instalaciones de una clínica o no les dice a los padres de qué les está ocurriendo. Entonces, aquí lo que hacemos es una detección. Trabajamos en la escuela meses atrás, donde vamos viendo qué es lo que los niños tienen. De esas detecciones encontramos niños con falta de lo que es la agudeza visual, agudeza auditiva, pie plano, trastornos de columna, desviación de la marcha, alteraciones en lo que viene siendo el aprendizaje, el lenguaje y aquí esas fichas con las que nos refieren de la escuela, los atendemos, valoramos a qué se refiere cada enfermedad y les damos ya sea el seguimiento, la referencia o el tratamiento de acuerdo a la sintomatología que trae. Entonces, hoy lo que entregamos fue la bandera blanca que certifica que la escuela pasó por todos estos requisitos. Entregamos un documento técnico que te lo voy a leer, yo tengo aquí la copia, en donde indica que hicimos un manual para hacer determinantes de salud entre los alumnos, comentado a los maestros, trabajado con los padres de familia y con los jóvenes en donde hicimos estas acciones. Hablamos acerca de lo que es el saneamiento básico, higiene personal, factores psicosociales, protectores contra las adicciones, contra la violencia y los derechos humanos, la actividad física, una alimentación correcta y lo que son enfermedades crónico-degenerativas, entre esas el cáncer, la obesidad y la hipertensión y la diabetes. El personal de la escuela se capacitó, se capacitaron a los 13 maestros que estaban bajo grupo y al personal comisionado. A los alumnos se les habló de determinantes, en total la escuela tiene 75 alumnos. Se les enseñó el manejo de la cartilla, tanto a profesores como a alumnos, porque sin la cartilla no se les atiende, al que viene tiene que venir con su papá y su cartilla. Se les habló también acerca de los contenidos de la cartilla, en donde vienen las pláticas, donde vienen las vacunas y donde viene la atención médica. A los 75 alumnos, a los padres de familia también se les informó de cómo generar salud en esos jóvenes, cómo nosotros detectamos alguna desviación y cómo atenderlos, que los jóvenes no vengan solos a consulta, tiene que venir el padre de familia. El padre de familia, el artístico, ellos bailaron, hicieron sus periódicos murales, hicieron actividades relacionadas con este proceso de certificación y salud. Entonces, bueno, yo agradezco a los padres de familia, a la maestra directora, por este evento que estuvo muy bonito, donde se hicieron honores a la bandera, donde estuvo, pues, igual que nosotros comprometidos, el maestro del acorde, que a él le tocó hablar acerca de lo que es este convenio, licenciado Hugo Aníbal Bonilla Masip, y los representantes que estuvieron con nosotros del DIF municipal y de las autoridades educativas. Este evento, pues, nos enseñó, tanto a los que estábamos ahí, la técnica de lavado de manos en seis pasos, muy sencillos, nos enseñaron cómo lavarse bien las manos y no solamente bendecirlas, sino realmente lavarlas. ¿Cuántas escuelas tienen por certificar y ya se certificaron tres? Ya se certificaron cuatro. 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 Tenemos para el siguiente ciclo escolar las más grandes, ¿te acuerdas que habíamos dicho que las dejábamos porque son las más grandes? Nos queda la Ignacio Morales y nos queda la secundaria 5 de mayo. Para los avances que tenemos, la escuela 5 de mayo ya llevamos avances con ellos en meses atrás, trabajando con los maestros y con los asesores de grupo. Entonces, para nuestra meta es que en el siguiente ciclo escolar, certifiquemos las dos que nos faltan y recertifiquemos las que ya lo hicimos. ¡Gracias!